¿Cuánto gana Karim Pinter en la Casa de los Famosos México? Karim Pinter, la popular creadora de contenido y exestrella de Acapulco Shore, se ha convertido en una de las figuras más queridas y destacadas en la Casa de los Famosos México. Su participación en el dialeti ha generado un gran interés, no solo por su carisma y personalidad, sino también por la cifra que estaría ganando semanalmente durante su estancia en la Casa Más Famosa de México. De acuerdo con información revelada por la periodista Maxine Wutzal, Karim estaría recibiendo entre 80.000 y 500.000 pesos semanales por su participación en el programa. Por otra parte, el periodista Raúl Gutiérrez comentó que el sueldo de la influencer serían unos 350.000 pesos semanales. Bueno, no, te pagan por semana, además de que si ganas te dan el premio de 4 millones. Estas cifras son independientes al premio de los 4 millones para el habitante que gane la final del dialeti. Gracias.